Y hoy que te encuentras mujer en el mundo Llena de orgullo e incompleto placer Estás un pana, no creas que me humillas Que tú ante los hombres no sos la mujer Estás un pana, no creas que me humillas Que tú ante los hombres no sos la mujer De esos placeres las dichas se acaban Solo de escombros no más te quedará Las alegrías se convierten en llanto Y así con el tiempo te llega el pensar Las alegrías se convierten en llanto Y así con el tiempo te llega el pensar Oh Dios eterno, tan solo te pido En este mundo que puedo yo hacer Dame la muerte que solo prefiero Más bien que humillarme ante una mujer Dame la muerte que solo prefiero Más bien que humillarme ante una mujer Aquí termina mujer vuestra historia Será la mía y la tuya también Cuando del mundo te veas despreciada Yo entonces te digo Ay, quedaste muy bien Cuando del mundo te veas despreciada Yo entonces te digo Ay, quedaste muy bien Dame la muerte que soloخos le escribió Quien está pasando